Para Cartagena Esto yo no sé dónde es, pero esto es Cartagena Tú sabes, feliz cumpleaños Giovanni, Giovanni Vasco Giovanni va dentro a Cartagena Cartagena Cumpleaños 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 ¡Feliz, feliz, feliz de tu vida! ¡A mi tiento que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu vida! ¡Y que cumpla mucho paz! ¡Gilacio, gracias! ¡Gilacio, gracias! Esa salsa barbequeú, como la haces tú, es única y especial, como lo eres tú papá. ¡Presor! 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 Yo, ay el pana mío, he estado en un grave lío, no soy de malicciones ni dinero, soy pobre, rico en amor, cierre los ojos bien. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, y gritarse en la house, a Remy. ¡Presor! ¡Presor! A quien no le gusta mi motora, montase en mi motora, a quien no le gusta mi motora, montase en mi motora. ¡Presor! ¡Presor! ¡Presor!